Cerro Leones, cavernas del viejo volcán, visita guiada. Está en este momento cayendo nieve, lluvia de nieve. Temperatura 0, 5 grados, ahora nos vamos a meter para adentro, ahí vamos. Perfecto, Cerro Leones, Parque Cerro Leones, un lugar sagrado, acá en Agüel Guapi. Ahora vamos a escalar hasta aquí el cerro, vamos a ir dirigiendo estas cabañas. Vamos a ir a informes. Cavernas del viejo volcán, Cerro Leones Majestuoso, bastión rocoso, con cavernas que fueron habitadas durante más de 8.000 años por los antiguos aborígenes de la región. Todo un enigma para descubrir o simplemente observar y dejar correr nuestra imaginación dentro de esas cavernas con sus pinturas rupestres y ascendiendo entre puentes y roca y pasarelas para poder apreciar la imponente vista que nos ofrece. Pero nos vamos a dirigir para ese lugar en este momento. Mirá, se han hecho jabalí, ¿eh? Las astas. Impresionante. Encuentras flechitas de piedra. Así que, mirá. La historia, ¿no? Sí. Diferente tipo de piedra, ¿no? Para el cazador, mirá. Ahí tenemos una boleadora. Para los bailarines. Es el barcito. Digo un besito. Digo un besito.